2 y 20 de la tarde arranca en vivo confrontados en el show de las bombas la nueva generación del espectáculo y este debate todos hablan mal pero hablan del reality de luciana salazar bien dicen algunos pero la verdad más bien mal les diría ayer las redes fueron lapidarias destrozaron a luciana salazar que tiene una beba hermosa por supuesto matilda buenita no se queja con esa madre que la lleva la trae le corta las uñas de las limas bueno todo eso se mostró ayer en este polémico reality de luciana salazar y de eso vamos a hablar de las repercusiones utiliza a su hija mediáticamente marquetineramente cuál es el límite de hacer un reality mostrando tu maternidad estás facturando con todo esto luciana salazar y en tal caso está bien está mal es lícito vamos a hablar de todo esto y vamos a debatir qué pasó con el reality de luciana salazar para muchos un bodrio que dirían 99% para otros una genialidad el uno adelante los olores humanos con el tema del vómito el popol así seguimos no importa pero me importa también mi perra me está cagando mi perra tiene 14 años la víctima de luciana salazar es una tal jamila que es una empleada que tiene amiga una pobre desgraciada dijo que era una amiga todo el mundo se se organizó con esa pobre mujer que la padece desde que porque se ponen unas zapatillas parecidas hasta porque tiene que ir a estilizar un chupete un chupete tiene la nena luciana salazar tiene 100 vestidos que no porque todo el mundo dice es polémico y todo mucha gente muestra su vida y no se la critica digo luciana es mamá porque es mamá de otra manera de su vida esa subida porque hoy es mamá y muestra cómo siendo a eeuu está con su hija la va a traer a buenos aires que incluso termina de esa manera o cuenta eso me pareció súper interesante poder ver esa vida y aparte es apasionante verdad quién no se quedó enganchado viéndola pero es un circo no no es un circo es un circo lo que estamos hablando no para mí es su vida no es un circo es su vida pregunto qué diferencia hay entre el reality de luciana y hacer todo en las redes sociales con todos los canjes incluidos cuál es la diferencia pero en este caso es un pregunto a ver qué dice Torcha muchas gracias Carla Cote efectivamente Marley hace lo mismo en su cuenta de instagram hizo prácticamente lo mismo en el programa de Susana Jiménez y este fue el único programa que debatió ese tema por lo demás nadie lo debate ni siquiera en la sociedad porque porque Marley es hombre y Luciana es mujer aquí hay un maternómetro puesto en funcionamiento con este tema de Luciana Salazar sobre todo sobre todo promovido por las mujeres que salen a ver cuán buena madre o mala madre es Luciana Salazar porque es mujer no pasa con hombres que están haciendo un kilombo en materia de negocios con sus hijos subrogados o no subrogados pero pasa con las mujeres Marley regresa y dice bienvenido gracias no coincido porque en realidad ella trata de mostrar que es una super madre completa y Marley lo que demuestra es lo que es su torpeza pide consejos en Twitter más allá de que todo sea muy comercializado vos viste una madre completa ayer en esta madre que hablaba del momento de la nena porque no que está muy comprometida con su criatura y en las partes en las que no se le entendía habría que subtitular muestra una huequeada total constante en el reality que hizo ¿quién sabe ser madre? no, no es que digo gracias Rony, gracias ella está aprendiendo a ser madre pero digo en el exceso lo demuestra los 500 vestidos que le compró la criatura los 800 pares de zapatos pero a ver, es su realidad ¿qué va a mostrar ella? no, tengo un solo... pero parece que lo que menos vimos ayer fue una madre básicamente lo que sirvió ayer en el programa fue ahora de mostrar y ver realmente que Luciana Salazar es insoportable es insoportable ella mostró lo que se ya digamos en todo su esplendor claro, ¿qué esperábamos? ¿qué esperábamos? ella y Luciana Salazar así y eso vende sí y exponiendo ante pantalla a los menores tanto sea Marley, tanto sea Luciana están exponiendo a los chicos y eso no está bueno y no se aplaude y no se dice que es buena madre vos venís con esos planteos éticos de 1810 ya nadie le importan los chicos, ya nadie le importa nada es televisión esto, es un show se dice que sacrificar un niño en cámara ahora vamos a por el niño también es una locura lo que está diciendo es una locura un minuto, un minuto, ya vamos a seguir debatiendo están encendidos encendidos con este viernes post Luciana Salazar es como un antes y después de Cristo es post reality de Salazar el mundo ya no es el mismo después de lo que vimos ayer en televisión el mundo ya no será igual pero a ver, el tema de la subrelación de vientre es un tema respetable es una elección respetable y creo que nuestra invitada por fuera de lo que opine no creo que lo haya visto porque estaba trabajando estaba haciendo teatro ayer del reality de Luciana así puede hablarles de la experiencia de subrolar un vientre y lograr la maternidad que ha sido un sueño para ella pero hablaremos de eso y de mucho más con la reina de Carlos Paz porque está con nosotros la señora Florencia de la B en el móvil ¡Bienvenida! con todo, ¿eh? hola chicos, ¿cómo están todos? feliz año para todos feliz año, Flor, gracias Caro por estar ahí también están divas, estás impresionante estamos acá pero mirá lo que es el sol, mirá lo que es este marco por favor por favor, esa es tu casa, Flor con un clima divino por suerte es mi casa, sí, mi casa de todos los años tenés la suerte de elegir siempre la misma la vista que tiene no se imaginan, ¿eh? sí, por suerte por suerte tengo una relación excelente con los dueños y siempre venimos y la verdad que me siento como en casa estoy en un lugar tranquilo para disfrutar el verano que está empezando con todo te vimos súper aplaudida hicimos un aplausómetro el otro día de explosivos y te llevás la ovación me contaron, me contó Catalina Drugi me contó, ¿podés creer? te llevás la ovación, te llevás la ovación ahí, ¿eh? la verdad que estoy muy contenta con lo que pasa con el espectáculo nos sorprendió gratamente a todos es un music hall que de verdad es para toda la familia muy divertido con momentos esplendios y tiene un final que es un broche de oro con Gladys haciendo esta parodia de Pimpinela que ya sale de Joaquín Galán que la gente se mata de la risa y la verdad que estamos contentos con lo que pasa y con todo, ¿no? con la bomba con el bombito con Tiago con Silvina Luna con todos los integrantes vamos a hablar más del espectáculo que creo que me cuentes de esa dupla con Gladys vamos a hablar más pero arrancamos con un tema que tiene que ver en el que no quiero dejarte afuera porque tu experiencia es vital para hablar de esto más allá del hecho televisivo de lo que fue el reality de Luciana Salazar que nos puede haber gustado más o menos sino también su decisión de ser madre a través de la subrelación de vientre cosa que vos elegiste no sabía que existía eso te juro no tenía idea que habían hecho eso ¿es el reality? sí, no tenía me enteré por vos te juro no lo ignoraba completamente le fueron siguiendo la vida momentos puntuales el baby shower la elección de la cunita la decoración del cuarto de la beba los vestiditos y después ya la mostraron en Miami una vez nacida Matilda hubo como un salto temporal no mostraron el momento del nacimiento sino que ya con la beba nacida bueno, los primeros vómitos de la nena la mamadera que le lima las uñas digo los primeros vómitos hago mención a eso porque para ella es todo un tema porque ella con los olores parece que tiene todo un mambo y parece que la nena vomita sin olor una cosa que nunca se vio yo compartí camarín con ella compartí camarín con ella y tiene como sí, tiene como un toque pero tiene muchos entre esos es tal de los olores los tiene todos igual creo para mí particularmente creo que desde el momento que ella anunció su maternidad hubo como como peguemos a Luciana pero que bravo no lo había sentido con otras personas en general me parece que hay mucho prejuicio no sé siento que hay como mucho prejuicio sobre ella no sé si tiene que ver con su aspecto o como ha manejado su vida siempre pero sí sentí que hubo como mucho prejuicio con ella en un principio también se la criticó porque no se le creía que ella no podía ser madre y sino que había subrogado un vientre porque no quería no quería llevarlo en su cuerpo viste que se hizo como esa no se le creía sí, se dijo sí, se dijo de todo y la verdad que creo que uno tiene hijos como puede la verdad entonces en este caso creo que no sé si ella alguna vez habló o no al respecto pero creo que algún día dará sus explicaciones si quiere o no para vos la experiencia de la subrelación de vientre la llegada de tus hijos que tienen que 5 o sea 6 ¿cuánto tienen tus chiquitos? 6 años 6 años van a empezar primer grado 6 y medio casi o ya empezaron empiezan primer grado empiezan primer grado no empiezan porque ellos cumplen en agosto ajá sí para mí fue una experiencia maravillosa igual si vos me haces si la vida me podía haber dado a elegir no hubieran deseado más que tenerlos en mi vientre que llevarlos que sentirlos porque de verdad a mí me pasó algo muy particular que yo lo estoy contando en mi libro que de verdad yo viví la experiencia de la maternidad como que los hubiera tenido en mi vientre de verdad toda la experiencia que yo viví esos 9 meses de gestación fueron los mejores 9 meses de mi vida de verdad sentía como una felicidad y un éxtasis que nunca lo había vivido y una conexión con ellos como muy profunda entonces no me quiero ni imaginar como debe ser entender naturalmente llevarlos de una forma así ¿no? y vos en tu caso ¿por qué no los expusiste? o hubieses optado por hacer un reality o hubieses aceptado ir a Estados Unidos ver la manera en la cual ellos vivían con vos contar tu intimidad porque vos fuiste muy cuidadosa con la imagen de tus hijos durante un tiempo bastante importante hubieses aceptado un reality igual hice cosas hice cosas que después me arrepentí también porque lo que te sucede con el tema de la maternidad es que uno no sé si ahí hay madres creo que Carla es mamá y todo eso vos te das dando cuenta en mi vida que van creciendo tus hijos que son personas independientes y que son que ellos tienen su vida entonces que uno los exponga porque yo porque yo tengo mi vida y que toda la gente me conoce y que yo soy famoso y todo eso y indirectamente ponerlos a ellos ponerlos a ellos yo no sé si el día de mañana ellos quieren o entendés si se comparan con esa idea de que yo los exponga todo el tiempo me parece que de verdad hay que respetar no sé quién dijo ahí el derecho de los niños yo te juro que de verdad y después una vez que empecé a tomar conciencia de eso los preservé muchísimo más yo en general casi no subo cosas a las redes sociales de ellos y trato de preservar porque la verdad que el día de mañana va a ser su elección si ellos quieren ser conocidos o no porque de verdad es una carga bastante pesada ¿no crees a mí que se puede cargar un poco con esto con esta crítica que carga Luciana? no sé en tu caso creo que no pasaría pero esto de aparte cuánto se lucra cuánto canje se consigue por mostrar los chicos vos no vivís de canje nunca lo hiciste pero digo puede darse esa interpretación es que ellos tampoco es que ellos tampoco necesitan no necesitan pañales no necesitan absolutamente nada pero yo sí creo que de verdad hay que preservar un poco el derecho de los niños en general me parece ¿es una experiencia que repetirías Florencia? sí me encantaría te juro que sería Maru Botana los chicos son los más lindos que puede pasar a cualquier a cualquier familia a cualquier pareja a cualquier persona en el universo pero también es un trabajo es un trabajo es una dedicación y la verdad ahora estamos totalmente enfocados en la educación de ellos que es bastante difícil porque los chicos tienen personalidad porque los chicos no vienen como antes vienen con muchísima información entonces de verdad que te dicen cosas que te sorprenden hace poco estábamos se había hecho pollo en mi casa no sé qué y mi hija dijo yo no quiero comer pollo me dijo pues yo no iba a comer si mataron al pollito me voy a comer los huesitos me dijo no a mí de ninguna manera y yo a esa edad a los seis años nunca creo que tenía cinco no hubiera razonado de esa manera hasta que yo iba a ver a mi abuela en el campo y la agotaban a la gallina ahí y te la daban y vos te las comías sin chistar no pensaba digo ¿en qué momento dio para razonar de decir no yo no puedo comer este animal ¿me entendés? dijo los huesitos me dijo no mamá por favor me dijo y no quiso de nada y la respetaste obvio 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 yo escucho mucho a mis hijos y son distintos ¿no? porque decías esto de educarlos son mellizos pero son distintos más allá que sean un varón y una nena totalmente de carácter totalmente diferentes cada uno tiene su personalidad tienen sus gustos sus cosas son muy compañeros ellos esos sí son compañerísimos son muy unidos y muy entre ellos son muy unidos y la verdad que en general a mí lo que me ha pasado con las madres del colegio que siempre hablamos es que yo nunca tuve problema de invitar cuando son chicos que tienen en general chicos solos o de diferente edad tienen que armar mucho plan para los nenes ¿entendés? es decir necesito un compañerito o algo y ellos siempre se divirtieron juntos siempre hicieron plan juntos siempre la verdad que nosotros contribuimos en que en que piensen en hacer cosas didácticas ¿entendés? en sacar un poco la tabla y jugar a pintar a dibujar y la verdad que el desarrollo que han tenido en estos años en el colegio las maestras siempre subrayan el nivel que tienen de aprendizaje y de formación académica mis hijos me lo dicen vos dijiste que compartiste camarín con Luli y que tiene muchos talks con el tema de la limpieza y vos sos madre y sabés que los chicos con el alcohol en gel cuando ni se hablaba viste que viste esa época que no existía el alcohol para mi el alcohol en gel es post 2000 post 2000 y pico y ella ya tenía cuatro en la cartera con diferentes fragancias ahora ¿qué situación? después después los splash también yo digo Nina te vas a irritar toda la casita con tanto tirarte ese perfume y le decía yo bueno vos sabés que la gente que la conoce no paraba no paraba Luciana dicen que en bañarse tarda cuatro horas cuatro horas tarda en bañarse porque después en crema toda de arriba abajo toda encremada viste que es una loca de las fragancias y de las nociones me imagino que va a tener mucha niñera que la colabore porque cuatro horas bañándote con una chiquita llorando afuera la veo bastante complicada no llegas ni a abrir la ducha que ya tenés que no lo que fue el baile que tuvimos nosotros cuando eran bebés fue imposible no tenés tiempo es verdad ¿en qué situación te imaginas a Luciana vos como madre en la cual no la verías antes digo porque se hablaba que parece que vomita y no tiene olor pero con la caquita salta no sabe cambiar los pañales para mí el tema clave es los pañales cuando viene verde cuando vienen esos colores que vos decís Dios mío es un extraterrestre de taquiatura qué le pasó claro eso te choquea para mí creo que el momento clave de la maternidad me parece que es cuando vos te quedás sola con el bebé o con los bebés el momento cuando estás ahí vos y ya está se fueron las enfermeras se fue todo el mundo y entrás a tu casa y es ahí un poco las redes desaparecían el día que sentí la mayor responsabilidad fue eso fue cuando entré en este caso estábamos afuera estábamos en California en un hotel y la verdad sentir esa cosa de decir bueno hola ya es otra cosa te cambia completamente la cabeza y se crea un vínculo con tu hijo en este caso que es único que es mágico y uno se da cuenta de verdad particularmente como me pasó a mí que vos sentís que tu vida no te pertenece más que ya está que es de ellos completamente yo era yo era Cleopatra yo no hacía nada yo iba venía de Estrella iba acá en Carlos Paz en Cosme servían pero nunca nada no sabés después de ellos soy la esclava de ellos la esclava blanca viste la serie esa de Netflix la esclava de Paul Isabella desde ese día desde que los tuve y porque sí porque te encomendás a ellos es todo son todo para mí te preguntaba si apareció si apareció la angustia si apareció la angustia también porque un poco salvo las distancias de los casos porque aparte en tu caso tenías a Pablo con vos son dos chicos que vos tuviste ella tiene una nena y está sola es fundamental yo aprendí a respetar muchísimo a las mujeres a las madres solteras muchísimo pero las pongo en un pedestal porque es muy difícil criar hijos es muy difícil y sola ni te lo cuento así que de verdad yo a las mujeres a las madres solteras las pongo en un pedestal porque es necesario es necesario la ayuda porque ahora cambiaron los tiempos porque antes los hombres no hacían absolutamente nada pero ahora el hombre contribuye mucho en lo que es la crianza y también te da un poco de aire un poco de aire porque tener un chico no es fácil y de verdad pasan un montón de cosas el post bueno ni hablar las que lo tuvieron y todo eso el postoperatorio y en lo que sé yo de verdad yo sentí al principio no era yo como que me desdibujé en un momento ¿era angustia? totalmente no angustia estás como vivís para ellos claro ¿me entendés? o sea no me arreglaba el pelo yo siempre fui nunca jogging o sea siempre estoy bien más o menos me encontrás y siempre me saco una foto y estoy como producida pero naturalmente no es que una mini chiquilegrampo decir una cosa ¿entendés? no sé, normal me gustaba y después de ellos nada me corté el pelo no usaba nada estaba como ¿entendés? porque los chicos te generan porque de verdad es un vínculo muy sagrado es un vínculo que uno tiene que tener como una conexión muy puesta en ellos por eso a mí el tema de las redes sociales yo en ese momento nada no ponía nada porque no tenés tiempo no tenés tiempo es cada tres horas es cada tres horas y yo tenía dos y después es es constante lo que uno tiene que hacer el mirarlos el cuidarlos ahí está respirando se mueve no se mueve el color viste que tenés como una persecución con un montón de fantasmas los que tuvieron la experiencia de vivirla que son muchas entonces es constante no parás nunca que es todo el día así que la verdad que no sé que no hubiera tenido tiempo de hacer de estar haciéndome historias de Instagram por ejemplo los miedos nacen con la maternidad también el miedo a que a tu bebé le pase algo es como para mí por lo menos me pasó constantemente o sea miedo miedo que esté bien que esté todo perfecto y también después otra cosa que te pasaba que vos decías eso de comprarle muchas cosas después aprendía digo con la experiencia que necesita nada de una chomba y dos pantalones y a vivir la vida ¿entendés? obvio se terminó así es porque después es una fantasía uno cree que va a usar después no usan ni la mitad de las cosas que le compraste esto se hacía a toda la gente que está en su casa le pasó de verdad Flor, perdón ahí cuando vos hablás del tema de respetarse a las madres solteras te referís al común de las madres pero justamente lo que estamos debatiendo es este reality o la vida de Luciana que justamente ella no va a estar nunca sola tiene ayuda de todos los tipos y no va a afrontar la paternidad sola es que eso no lo podemos saber nosotros lo que pasa en su intimidad o qué conexión ella va a tener con su hija pero me parece que si ella tomó la decisión de encargar este embarazo sola y creo que habrá sido porque claramente tenía una necesidad de vivir la experiencia y de querer digo en algún punto ser una madre 100% entonces lo que pasa es que no tenemos que dejar de lado que la televisión es un show la televisión es un show y en un show uno tiene que brindar cierto espectáculo entonces qué es el espectáculo que es lo que habló por lo que dijeron ustedes 100 vestidos 100 zapatos los asistentes las cosas me parece pero creo que genuinamente debe ser otra la realidad espero por esa criatura Flor quiero consultar esto vos cuando vinieron al mundo tus hijitos ¿presidenciaste el parto? no bueno ok porque esa es una de las cosas que por ahí me hacen ruido también que digo Luciana cedió esa parte tan importante de la vida de los niños de poder presenciar el parto y cedió el lugar al padre de los chicos pero eso era un contrato eso era un contrato la madre subrogante no lo permitía no permitía que Luciana esté la madre subrogante tiene derecho de pedir algunas cosas ella pidió que si podía estar solo una persona ella quería que sea alguien de su marido eso pasa ¿no es cierto? y se arregló así por contrato hay diferentes sí hay diferentes tipos de casos hay diferentes tipos de situaciones en mi caso tuvo que ver con otra cosa con algo que era un embarazo de riesgos al ser dos entonces es como mucho más complicado pero sí creo que las diferentes clínicas tienen diferentes políticas a la hora de la privacidad o a la hora de encarar este tipo de cosas Flor y cuando hablás de bueno todo eso que te pasó todo esto que eras una mini chiqui legrán y de repente te encontraste toda desarmada ¿cómo fue y cómo hiciste para volver a reinsertarte para volver a ser la que eras combinada con esta madre que sos hoy? ¿cómo hiciste? en el laburo te pregunto y porque tuve que salir a trabajar la verdad que fue una época de mucho trabajo para mí entonces pero la verdad que también me arrepiento de eso de haber salido a laburar porque a veces uno en el medio cree que tiene que estar y tiene que hacer y la verdad que mis hijos nunca más van a ser bebés ¿entendés? entonces en ese caso digo la gente que tiene la posibilidad como yo en ese caso que tenía la posibilidad de si quería no trabajaba lo tendría que haber hecho de verdad esas son cosas aparte igual la verdad que uno con la maternidad descubre lo que es la culpa ¿no? pero eran casos porque es un momento especial de poder disfrutar a tus hijos de poder yo me levantaba temprano con ellos después me tenía que ir al canal y después igual lo veía al mediodía estaba todo el día pero digo hay ciertas cosas que tienen que ver con el levantarte con el estar con el quedarte pero por suerte la verdad que siempre encontré momentos para estar 100% con ellos y brindarle todo todo mi amor bueno contanos Flor cómo es este explosivos hablando ahora también de la obra que estás protagonizando que arrancó bárbaro vimos esa ovación tremendo ¿cómo se complementa con Gladys? muy contentos Gladys viene de otro palo veníamos timidamente te juro veníamos cuando se armó el espectáculo que me llama el chato y la gente de Abope todos y dicen bueno vamos a ser un musicólicos y te va a estar la bomba y tú decíamos yo pensaba digo ¿cómo vamos a ensamblar esta ensalada de gente? y la verdad que el bicho Gómez con Vero Peco lo hicieron un trabajo increíble con las coreografías y con unir los sketch y los monólogos y todo que de verdad cuando debutamos el 23 ensayamos en Buenos Aires pero después teníamos que venir a ensayar el teatro y debutamos el 23 de diciembre imagínate y creo que el 23 fue como el ensayo el primer ensayo general completo y salió impecable y ahí dijimos vimos el porque cuando uno ensaya necesitas ya el público y vimos el potencial que tenía la obra y la verdad que a medida que fuimos haciendo funciones creo que en la tercera función ya estaba hiper aceitada y la verdad que hoy sucede lo que pasa con el público que es una revolución en Carlos Paz que todo el mundo hace muchos años que no me pasa que donde vaya a un lugar por ejemplo ahí estaba la llamadora y me decían ay me hablaron de tu obra o estás en Pueblo Mín y me dicen los mozos ay sabes que vino gente que fue por tu obra y dice que está buenísima que se divertieron muchísimo entonces creo que el boca a boca es lo más fuerte que le puede pasar acá en Carlos Paz ellos fueron todos a verla y la verdad que disfrutaron y estamos muy contentos porque que los colegas te digan que vieron todo vieron un montón de cosas que se divirtieron que la pasaron bomba y encima dura una hora cuarenta ¿entendés? el tiempo justo y la verdad que estamos estamos muy contentos felices, felices y felices de volver a feliz de trabajar con Gladys y con todo este elenco maravilloso y el complemento con ella que viene todo de un mundo más de la música tropical pasando por un bailando que la tuvo en todas las situaciones imaginables e inimaginables y ahora ahí se dijo pero lo que pasa que lo que yo digo es que el bailando para mí no es para cualquiera el bailando y sobre todo cuando no perteneces a este palo es difícil es mucha exposición son muchas cosas las que es como tener a flor de piel los sentimientos entonces es difícil y creo que igual así todo ella salió como muy bien parada del bailando porque mostró como una mujer real una mujer que estaba orgullosa de sus curvas de cómo era de sus inicios y muchas cosas que quizás nosotros ignorábamos de Gladys y hoy lo que sucede con el público la pollera amarilla es la vedette del espectáculo la canta dos veces sale ese tema y la verdad claro en el final terminamos con la pollera amarilla porque es un suceso nacional lo que pasa y bueno y la obra tiene eso que es un espectáculo popular para toda la familia entonces canta el polaco canta Tiago canta ella y hay diferentes temas de cuarteto hay sketch hay monólogos y tiene de todo es como una ensalada maravillosa que es un género que hace mucho nos hacía acá en Carlos Paz el Music Hall que yo lo hice con Ginzburg hace muchos años y la verdad que después trajo los grandes espectáculos maravillosos como Mahatma que son esas grandes producciones con mucho baile con escenografía con ballet increíble pero esto es otra cosa esto es algo es más cordobés es un estilo más nosotros y la verdad que estamos felices es un género que está bueno que no se pierda después se hicieron muchísimas comedias acá hice muchísimas comedias pero la verdad que volver a hacer Music Hall me encanta me encanta vuelvo a bailar volví a bailar que estoy feliz con el cuadro que tengo también y la verdad que nada tiene muchas cosas para muchos atractivos para que la gente venga la pase bien y se divierta está la Florimonte que me imagino que también debe arrancar muchas carcajadas está Camilo y Nardo que son la marca registrada de Córdoba está el pequeño Tiago que está muy bueno es el bombón Flor te pregunto esto te pregunto esto porque dicen que en el momento que canta Tiago sobre todo una de las que más emociona es Gladys Florimonte y dice que la explota cantando en el escenario ¿es verdad eso? si tiene una balada la verdad que tiene una voz hermosa y sí la verdad que la gente las chicas deliran y está muy bien tiene un gran futuro Tiago la verdad es un gran artista todos buenos compañeros todos bien predispuestos a divertirse a pasarla bien la verdad que eso es fundamental porque yo a muchos no los conocí a la hora de trabajar y creo que cuando uno hace este género tiene que tener esa buena onda porque la verdad que hacer humor y divertir se tiene que reflejar entonces creo que tiene que ver con eso lo que nos sucede a todos en general en explosivos seguís los casos del medio digo hoy por hoy hablamos mucho de la situación se habló mucho se habla mucho en la tele hoy del caso Calu Rivero de Artés salvando las distancias el mundo de la revista es un mundo donde muchos años aunque esto es un music hall pero está emparentado el cómico tenía como sus prerrogativas y esta cosa de la chica cosificada la vedette ahora ha cambiado eso pero si yo te acordás yo debuté así claro yo debuté en el tabarista ¿te acordás que? yo debutaba con la gente yo ni en algún momento tenía cuerpo entonces yo salía en ropa interior blanca y estaba Emilio Dizzy Tristán aprovecho de mandar un beso enorme a Dizzy que fue el cumpleaños hace unos días y que lo extraño todos los días cada día más te extraño Emilio porque era un compañero de la villa siempre íbamos a comer entro al teatro me acuerdo del voy a pueblo mío me acuerdo del entre dos lugares así que le mando un beso ¿qué te iba a decir? entonces sí te decían de todo barbaridades por eso se dice pero era otra Argentina era otra época estaba todo mirá lo que hicieron porque pasaron más de casi 20 años y era como estaba naturalizado esa cosificación en la televisión y en el teatro la verdad que el tema de las leyes y las cosas que fueron pasando el Ni Una Menos la ley de identidad la ley de matrimonio igualitario y un montón de cosas fueron la plataforma que hicieron que nuestro país o nuestra sociedad empiece a cambiar por eso pasó por eso sucedió lo que pasó con Arana que él puso lo de la maternidad y muchos decían no es para tanto sí es para tanto decir que él pidió disculpas y se pudo dar cuenta ese tipo ese pequeño mensaje hace que una mujer se realiza como quiere eso era lo que nos querían meter a nosotros cuando éramos chicos que decían vos te tenés que casar vos tenés que tener hijos y no era ay mirá la sola la solterona ay no tiene hijos la fracas perdón nada una mujer puede ser feliz como quiera y como lo decida entonces ojo con los mensajes por eso está bueno digo que se armen esas pequeñas polémicas y digan no 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 vamos a poner un punto acá y él se dio cuenta y dijo porque aparte es un buen pibe ¿entendés? pero son esas cosas que nos metieron o nos quisieron meter a nosotros entonces está buena debatirlas está buena hablarlas porque después esas cosas quedan y la verdad que los chicos están muy metidos en las redes sociales y leen entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen mucho cuidado el medio no te deja pasar una hora sobre todo las redes sociales esto que dijo Facundo de la mujer se desarrolla o se realiza gracias a la maternidad y esto que decís vos o lo que está pasando con Calu donde también antes cosas que no se decían hoy la mujer se lo permite porque vos viste con esto de Calu están los que dicen que ella sí efectivamente pudo haberse sentido acosada pero están seguros que él no la quiso acosar pero la sensación que ella tiene la tiene ella y está bien que la exprese o no exacto yo la verdad que no la conozco tanto pero creo que que si ella se sintió mal está bien que vaya a la justicia y si él se sintió mal o que digo que la justicia o que se pueda debatir hablar y que puedan ver entre ellos que fue lo que sucedió pero obvio no está bueno pasar la mano en el trabajo y menos una situación así de verdad es espantoso es espantoso y más cuando la viviste y sabés que es feo es feo muy feo y acá pasa un buen acá en la Argentina querés que nos sentemos a hablar pasó muchos años esto antes para conseguir trabajo te acordás después hablaban de los castings y un montón de cosas de situaciones siempre existió siempre la manito la palmadito cierta cosa había que bancárselo era parte del negocio y sí y porque antes no tenías posibilidad de llegar muchas chicas y ahora no existía el bailando y muchas ni siquiera envejecían si llegar siquiera a un camarín de la calle corriente y ser árbol 28.000 terminaban andaban en las mesas de fechoría o en la mesa del corralón y hasta por ahí no entendés se mostraban con los productos pero no llegaban después con el bailando hubo un cambio total en la televisión que hizo que haya mucho que sea mucho más fácil la llegada viste a la popularidad o al explotar mediáticamente de muchas chicas por un lado tuvo cosas positivas que trajo a los bailarines a un primer nivel que está buenísimo porque son los que se pelan el traste en un espectáculo y los que bailan los que mis bailarines son lo más son los que llevan a cuesta este espectáculo porque hacen todo todo entonces y la verdad que el bailando tuvo eso pero también tuvo otras cosas que le dio posibilidad a muchas chicas hacerse conocidas a vos en lo personal te pasó Flor de ser acosada de sentirte incómoda en algún momento de poner un punto con respecto a alguien que se quiese sobrepasar en el trabajo de todo yo hasta una vez una persona hasta se llegó a bajar se hizo como que se acomodaba en los pantalones en una oficina o sea ¿un preparador? sí, sí, sí ¿cómo fue? como que se bajaba desde que estaba comiendo la camisa o sea no te decían directamente pero ¿entendés? andá al baño como que venías directo para eso que tenía que suceder eso o sea tenías que claro en una charla y entendés como sí hubo situaciones ¿y cómo reaccionaste? ¿y a mí? ¿compañeras? y compañeras ni te cuento en los camarines veía situaciones viste se te metían al camarín y manos largas ¿entendés? vi muchas cosas de viejo verde sí pero como te digo era otra época las chicas necesitaban trabajar y era otra argentina y la verdad que por suerte todo ha cambiado y hoy por hoy se escucha porque también en algún punto antes si vos te decían no te creían ¿entendés? decían ay mi amor ¿y también qué querés con esa tanga que te pones o por qué salís así en el escenario? entonces eras como en algún punto la culpable ¿viste? y en tu caso cuando pasaste aquella situación que mencionás de ese productor sin dar nombres obviamente te fuiste te levantaste te fuiste te hiciste la tonta como quedó no siguió como si nada claro pasó el tipo se tiró un lance y vio que pasaba claro claro pero evidentemente se había naturalizado y lo que decís vos que es muy importante no había voces no había tampoco canales para expresar esas voces digo hoy tenés las redes sociales han cambiado absolutamente es un antes y un después también sí sí por suerte por suerte porque de verdad tiene que ver con el crecer tiene que ver con lo que está pasando en muchas sociedades del mundo y que de verdad por hoy la mujer tiene una voz que es muy fuerte en ese punto y creo que en algún punto el machismo viste hacía o generaba cierto tipo de cosas que uno las naturalizaba y no tiene por qué uno no tiene por qué bancarse ciertas cosas una cosa es un piropo que está todo bien pero otras cosas son guarangadas o cosas hasta cuando uno trabajaba por ejemplo me ha pasado trabajando en tiras o en lo que fuere y que viste los chistes el típico chiste pero son chistes que voy a decir una vez dos veces tres veces ya llega un momento que dejan de ser chistes ¿me entendés? Flor ¿crees que hay mucho humorista capocómico productor que está muerto de miedo con la época que estamos viviendo que está diciendo en cualquier momento me nombran y saltan y cuentan todo lo que yo hice y yo creo que sí yo creo que sí en la época por la que vivimos yo creo que sí de verdad más de uno estará más de uno estará asustado sí, hacen bien sí, tal cual bueno Flor una alegría tenerte charlar de todo con vos que nos habías elegido qué lindo qué lindo la verdad empezar el año con ustedes chicas un placer un placer que les vaya muy bien este 2018 que tengan mucho éxito pero sobre todo mucha salud que es lo más importante porque sin salud no hacemos absolutamente nada aplaudimos a una diosa la señora Flores gracias Flor que es un móvil divino hablando de todo mañana dos funciones martes dos funciones empezamos con todas las dos funciones ok en el teatro Hollywood los esperamos a todos en el teatro Hollywood ahí en Carlos Paz con ese gran elenco gracias Caro por presentarnos la nota y gracias Flor que está divina en este móvil desde Carlos Paz y esta es la venta de lo que sigue contó que se sentía acosada y abusada en besos no lo toleraba más lloraba todas las noches no sabía cómo manejarlo antes lo conozco y es un caballero nunca tuve al contrario siempre los cruces se fueron muy amables yo he vivido una situación de acoso muy diferente a lo que cuenta Calu y hay que ver si él sabía realmente que eso le molestaba bueno vamos a seguir escuchando voces de hecho hablamos del tema recién con Florencia que fue a fondo para decir que esto pasó un montón que hay un montón de mano larga en el medio que como decía Carla hoy tal vez está asustado y la posición de Calu es discutida y tenemos muchas notas de gente que opina pero la tenemos en el móvil a ella que también fuertemente fue opinando de esta cuestión en los últimos días y le vamos a preguntar por esto y por la temporada y por todo porque está brillando en Mar del Plata la señora Luisa Albinón queridísima Luisa bienvenida con Gastón que la presenta hola muy buenas tardes muy buenas tardes para todos chicos bueno aquí estamos con Luisa disfrutando de otro día más en Mar del Plata que vuelve a ser temporada y está este ratito que compartimos de charla con un montón de cosas puestas sobre la actualidad sobre distintos temas y si nos queda tiempo al final a lo mejor le damos hasta una sorpresa ¿no es así Luisa? si puede ser como están chicos ahí en el piso feliz año igualmente feliz año para vos también espero que lo hayan gracias corazón acá estamos felices me saco los lentes porque si no dicen esta mina estoy despierta pero hay mucha resolana este canal que te viene tanto Luisa estoy muy feliz estamos felices con Magnífica voy a pasar el chivo de entrada si después hablamos Magníficas en el Teatro Corrientes con Carmen Barbieri Fedeval Valeria Chimó Maya Alexandre un elenco maravilloso de 25 personas con producción de Juancito Alzúa un vestuario increíble y bueno estamos haciendo ahora funciones de martes a domingos está feliz en general pero viste hay cosas que te quieren cortar los cuadros que está muy larga la obra y que te amenazan ahí con que sacarte algún pedacito miren las tijeras ya sé que estás ahí me da caliente y te agarra te agarra esa me tienen las bolas llenas empezás y sabes ahí vamos ahí vamos pero no me quiero ir de tema porque venimos con esto de Calu y hablando de la situación de su denuncia de acoso y recién hablábamos con Flor de la B y ella no lo naturaliza para nada pero sí reconoce como muchas sobre todo las que han trabajado en el ámbito de la revista que esto ha sido materia común que ha sido algo que bueno ha pasado el cómico lancero aprovechando el escenario para tirar más de lo que dice la letra tocar algo cosificar después el casting sábana digo vos has atravesado épocas mucho más heavy en este sentido pero al mismo tiempo mucho más silenciadas ¿o no? si mirá si me acosaron no me di cuenta si en algún momento se pasaron de la raya siempre puse el freno sabes que tengo un carácter fuerte difícil pero difícilmente que me pase una cosa así me pongo muy mal y reacciono mal de verdad ya me estoy haciendo una fama que te digo mejor no hablo más esta altura ya está no tenés problema no, no, no tengo ningún problema pero frente a eso es duro lo que pasa es que antes no se hablaba tanto Rodrigo chicos no se hablaba tanto de este tema y me parece bien que se hable me cuesta me cuesta creer de los compañeros a Juan lo conozco bueno me parece que hay que hablar en su momento y creo que cuando se mediatiza tanto el tema empieza la duda es verdad no es verdad quien es como será estoy de acuerdo que se hable porque esto ocurre ocurre desde que existe el hombre y la mujer porque no se hablaba antes Luisa tenemos que asumirlo y bueno tal vez por todas esas cosas que se dicen perder el trabajo que te tomen de ojo en nuestra profesión que te saquen letra que te presionen en algo yo eso la verdad no lo viví no lo viví no estoy mintiendo no lo viví no hubo un cómico que se te pasó de la raya no se dio ¿cómo mi amor? no hubo un cómico que se te pasó de la raya digamos no 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 me acuerdo no me acuerdo de nadie en especial si a veces está cómicos no no de repente no cómicos pero a veces te tenés que encontrar con la traba de los que están organizando una obra o organizando un espectáculo o un programa de televisión que no son justamente los actores o los cómicos claro digo a veces está tan ha estado tan naturalizada la situación que una no lo registra si ¿me entendés? porque es normal es normal que un productor como un poco creo que un poco por ser de una generación ya más grande lo he naturalizado entonces de alguna manera es como que está bien ya está mientras que a mí no me incida en nada y yo lo pueda solucionar yo ahí terminó entiendo que es bueno que se hablen de estas cosas porque es como siempre digo yo no estamos iguales las mujeres y los hombres sigue existiendo la diferencia sigue existiendo eso de que por ser macho te domino y logro lo que yo quiero y si vos querés esto tenés que hacer aquello otro yo no digo que haya una igualdad absoluta porque bendigo la diferencia de ser mujer y que haya otro que sea hombre pero creo que tiene que haber un respeto y tenemos que caminar juntos y tirar juntos del carro no hay que abusarse de eso ojo chicos hay mujeres que acosan hay mujeres hay mujeres que acosan hay mujeres golpeadoras también tampoco me voy a tirar contra los varones porque esto existe y los varones tampoco hablan muchos varones por respeto a la mujer no hablan entonces nos vamos de un extremo al otro creo que esto es real hay que tomar conciencia seamos ecuánimes seamos que la balanza esté bien equilibrada Luisa pero por supuesto que hay que hablar tienen que hablar las chicas está buenísimo por supuesto que exista esta posibilidad ahora de hablar pero no crees que muchas ahora muchas mujeres lo usan para ese minuto de fama no te entendí bien lo que me dijiste claro si muchas mujeres pueden aprovechar el momento para hablarlo y aprovechar y sacar fama si por eso te digo que a veces no digo que sea este caso el de Juan y el de Calu yo soy muy respetuosa en esto es un tema muy delicado pero entiendo que muchas pueden utilizar y mentir en este aspecto y manchar el buen nombre de un hombre y que tiene una familia o sea esto es muy delicado claro que se puede utilizar terrible eso terrible la fama primero no existe es puro cuento lo único que existe es el trabajo el tesón y el talento nada más porque eso dura un minuto estropeas una familia destruís un hogar y vos después que tenés para darle al público porque el juez supremo es el público y el periodismo sabés que tenemos una nota o varias notas un compacto mejor dicho de compañeras tuyas conocidas tuyas que son las extinguidas con quienes compartiste mucho tiempo en Carlos Paz están ahora las chicas y también opinan opinan de este tema como mujeres del medio mujeres que han sido también emblemas del mundo de la revista la argentina a ver que dicen lo compartimos con Luisa con ustedes lo que yo siento es que además ella era muy jovencita recién empezaba por lo tanto por ahí no pudo no supo cómo hacer para poner un límite en algo que a ella le molestaba y hay que ver si él sabía realmente que eso le molestaba si lo pudo hablar con él yo he vivido una situación de acoso muy diferente a lo que cuenta Calu porque no fue en una escena de verdad me sentía realmente acosada al punto de querer irme pero no poder hacerlo porque tenía que trabajar estaba mi viejo enfermo y yo necesitaba la plata D'Artes lo conozco y es un caballero nunca tuve al contrario siempre los cruces se fueron muy amables pero en esa situación la verdad que no puedo mucho opinar lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado también porque hay una línea muy finita en donde de repente tal vez hay que estar muy seguro de que realmente fue algo adrede tampoco creo por otro lado que lo de D'Artes haya sido propósito la verdad que no me lo imagino él teniendo una actitud abusadora igual yo he tenido escenas donde por ahí que se yo a veces se ceban un poco los actores o también las actrices y nos vamos en un tiempo lejano con Carlitos Monzón con Suárez Jiménez esa escena me decían corte corte y ellos seguían seguían ¿es identificada en algún punto con lo que cuenta Calu que se tuvo que ir de la tira? no, no, no no porque porque yo si viví un acoso o sea un acoso un acoso o sea cuando alguien te exige determinadas cosas a cambio de seguir teniendo el trabajo eso es un acoso bueno ahí estaba Sandra Smith ¿no? Sandra Smith que confiesa haber vivido una situación de acoso no, no me daba cuenta cual de las chicas hablaba era Sandra Sandra Smith y no se Sandra hablaba de alguien en particular porque no escuché no, no nombró no nombró no, no dio nombres no dio nombres no nombró está perfecto como corresponde hay que tener código si no se nombra en el momento no hay que nombrar después para mi gusto igual de todas maneras esto de la actuación y sobre todo cuando se dan estas escenas que son tan comprometedoras como ella decía la línea es muy delgada y no es tan solo los actores hay todo un equipo alrededor se pauta la nota se pauta la nota la acción y el director pide lo que quiere y hay una cosa nosotros somos actores no trabajamos de mentira tiene que ver ser real y convencer pero hay una línea donde nosotros sabemos de división entre lo que es persona hombre y mujer que debe existir esa línea es la que no hay que pasar y es muy difícil a veces comprenderlo porque se puede ir de las manos esta situación sin malintención incluso tanto del hombre como de la mujer es muy delicado con el tiempo no tiene sentido si no se dijo en el momento vos decís que Calu lo dice tarde lo de Artés que es tarde para que lo diga que pasaron 5 años si a ella le está molestando es algo que obviamente no pudo superar Calu por eso lo dice ahora yo creo que lo tendría que haber hablado antes con él directamente y en ese momento y en Caliente obviamente si se lo guardó y no tuvo el valor para decirlo por temor a perder el trabajo por temor esto creo que es peor para ella bueno entonces si lo logra decir después de tanto tiempo es muy triste es muy triste pero no importa está bien si ella lo dice le está haciendo bien bienvenido sea porque todos no somos iguales chicos todos nos respondemos iguales a veces tenemos épocas y tiempos de maduración para poder hablar hay gente que es más extrovertida y otra es más introvertida y tal vez a ella le duró todo este tiempo esta angustia recién pudo sacarlo bienvenido sea si le hace bien está claro lo que sería bienvenido es que sea real también y no moleste a nadie porque hay que ver Juan como se siente que yo lo conozco es un caballero es un excelente compañero y no dudo que Calu sea igual aunque nunca trabajé con ella y también le creo le creo a los dos este se debe sentir muy mal porque imaginate que es un galán las escenas que habrá hecho y tal vez yo he hecho algunas escenas no muchas porque yo me dedico a lo que es comicidad y comedia pero he tenido algunas y hemos pautado con el compañero y realmente uno nunca pone esa intención de avanzar vos te das cuenta cuando alguien te va a avanzar él es un galán que está acostumbrado a hacer este tipo de cosas y hay directores que te piden la pantalla caliente y la pantalla caliente que él haya podido acosarla la verdad por más padre de familia por más galán y por más años de transitoria que tenga que en todo caso también es la desventaja que tiene con Calu no lo podemos saber por eso no lo podemos saber eso chicos es una cosa tan personal entre ellos vuelvo a repetir una situación súper delicada donde podemos sacar conjeturas y donde yo no quiero decir cosas que pueda lastimar a ninguno de los dos porque yo tengo que creerle a los dos sin duda se me hace muy difícil ser imparcial en esto Luisa quiero aprovechar entonces para decir hacelo ahora no esperes a que sea más tarde hacelo en caliente decí todas las pestes que quieras si no te dejan hablar si te tienen mal en la obra si te cortan tiempo decílo todo ahora vomitalo ahora ahora primero ya me ya mira yo te voy a decir algo primero le agradezco a Turmalina y a Michelle Lucy que si no nombro los canjes chicos voy en bola está perfecto pero les quiero decir algo y esto de corazón tengo las bolas llenas las quiero que no te corten que no te corten tu cuadro mirá que vos vamos acá vamos todos en patota que hacemos un piquete que no te corten tu cuadro no pe estás peleada con Carmencita o estás bien no chicos no le van a cortar Carmencita dijo que no va a cortar nada porque hay obras que duran más que la nuestra así que no va a cortar nada hay gente muy talentosa porque Carmen es el karma de Carmen yo trabajé en alguna revista Carmen siempre le queda larga a la revista porque contrata mucha gente y se le va a la revista 400 se le va a la revista se le va a la larga a Carmencita siempre es verdad siempre se le va a la revista es verdad yo no sabía pero es una directora excelente y no sabes que revista maravillosa hacemos no me cabe duda para sacar su propia opinión Luisa lo decimos le damos la primicia entonces chicos ¿cuál es? iniciamos en Confrontados un casting en Mar del Plata ¿cómo tiene que ser el hombre ideal? porque Luisa necesita un compañero y tal vez algo más y el algo más sí dejémonos de joder compañeros y algo más a ver si empezamos a decir la verdad me voy a plegar a los chicos jóvenes un compañero y acción y alguien que le guste a mi nena también porque ahora le tiene que gustar a ella ¿cuál sería el target? ¿querés más joven? ¿mayor? tampoco que esté tan decrépito ¿no? no, mayor, mayor no sé que me da cosita ¿hasta qué edad? pero un 80 tampoco Luisa no, Luisa bueno, por mi edad yo ya estaría en octogenario te diría pero bueno ¿qué pasa con Gastón? noté nuestro cronista ¿podemos prestar a Gastón un rato? Gastón, ¿qué decís? ¿vas con Luisa? yo estoy alucinado con con ella sos divina hace una hora que estamos charlando pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirlo y hemos charlado de cosas fuertes se ha formado una pareja es divina es un niña es un bombón no mandes más acá todos los bombones aprovechá y comé lo de postre gracias Luisa te queremos me dejan lo tenés a mano venga confrontados Teatro Corrientes la revista magnífica con Carmen con Luisa con un gran elenco ahí en Mar del Plata ya vamos a seguir hablando con sus protagonistas y la vamos a ir a ver por supuesto me parece un nombre interesante intento volar pero no te voy a dar se me quedaron tantas cosas en tu cama ay chicos viernes vamos vamos que llegamos a la primera semana del año vamos vamos estamos adelante seguimos vivos estamos contentos muy bien como locos y no solo estamos contentos sino que estamos en la web eso es muy importante muy importante así que ingresá a www.el9.com.ar y busca la sección confrontados allí te vas a enterar de todas las bombas de nuestra farándula lo que no decimos acá te lo decimos por allá claro porque no tenemos tiempo pero igual quiero saber cómo están ahí está mirá esa es la sección confrontados vos entrás ahí al 9.com.ar ponés video chimento vas a la sección nuestra salimos con Carlitos diciendo alguna gracia cosas hermosas nos sale un programón en la web quiero saber cómo está Torcha quiero saber cómo está la negra la negra te ha gustado el programa negra te lo vas llevando bien lo que pasa es que hay gente muy larguera la gente que haga los móviles a veces son muy duros a veces son muy duros pero negra trata de que lo sigan dando móviles porque también es importante quería decir algo de Florencia de la B bueno ahora no ahora no se lo hubiera dicho la cara claro se lo hubiera dicho la cara porque tengo miedo de que se paren entonces bueno nada uno tiene que decir la verdad nada la quieren mucho Hoppe, Fede porque la verdad ella habló muy mal bailando y siempre la convocan siempre habló bien gracias ya cayó otra vamos con lo nuevo bueno y Franco cómo está pasando el programa bueno podría decir tanto no no Franco llévalo bien por cierto llévalo en paz hay que tratar de predicar con el ejemplo todos los días si estamos en contra de las violencias y hay que recordar que la violencia de género también incluye la violencia como no por clase social que es la que ella ejecuta yo les pregunté cómo estaban los chicos bueno fin de semana no no terminemos qué pasa con qué te quedaste Carla es una mamá común digo no y lo digo por esto comparar comparar a la madre no pero qué significa una mamá común te explico o no comparar a las madres comunes como vos que se levantan todos los días que tienen que luchar con los nenes que no se pueden meter a bañar porque los nenes lloran a comparar a mujeres tengo piojos bueno a mamá que tienen piojos ayer me pasé el peine fino y me saqué cuatro bueno a las madres para qué pregunte cómo estaban eso es una mamá común podemos ir a otra Rocío Robles por favor que tira el bombazo se tira la pileta y cuenta lo Ulises bueno por favor si son tan amables bueno Rocío oficialmente separada cómo estás atravesando esta separación bien qué sé yo cómo puedo no es lamentablemente no es nada nuevo venimos con estas peleas desde que él se fue al bailando tratamos de estar bien no pudimos y bueno qué sé yo estás haciendo el duelo porque es una etapa de transición él lo acaba de confirmar también la separación lo confirmaste vos sí estoy haciéndolo a ver a mi manera me parece que por lo general por lo general las mujeres vamos haciendo el duelo un poquito antes ¿tiene algo que ver lo del sábado que estuviste con el sábado perdón el día anterior que estuviste con Ulises que se corrió también de que lo habías conocido no, no mira de hecho nos peleamos antes sí quizá no lo dijimos en el momento porque bueno porque cada uno necesitó aunque sea no sé qué sé yo dos días como para estar tranquilos tres días sin que nadie te pregunte viste que por ahí necesitas que no te toquen el tema y después nada fue tocó Ulises estábamos todos invitados de hecho estaba Sebastián el novio de Gladys estaban todos estamos todos ahí así que no para mí no tuvo nada que ver si a él lo ofendió bueno yo también podría entenderlo pero estamos separados y yo no creo en los tiempos así como le dije al principio a él te amo hoy estoy soltera y bueno ojalá que encuentre un amor rápido hoy estoy soltera y bueno ojalá que encuentre un amor rápido él hizo ¿qué fue lo que pasó? te quedaste media hora 40 minutos más o menos con él en el camarín nos quedamos ahí esperándolo un rato después él llegó nos invitó a tomar algo nos sacamos una foto y nada nos fuimos y él siguió con el show bueno él nos invitó a tomar algo pero la data que nosotros tenemos es que la invitación fue personal hacia vos a tomar algo ¿eso va a suceder? ¿no? ¿cómo fue? nos invitó a tomar algo ahí cuando lo fuimos a saludar a Belén a Nasa y a mí y tomamos algo con él brindamos y nada ¿se pidió el número de teléfono? no ¿lo puede conseguir igual ese amigo de Nasa? sí lo puede conseguir tranquilamente pero no sé en qué andará él yo tampoco es que estoy buscando a alguien si llega el amor llega pero bueno ¿te parece atractivo Ulises? me parece un nombre interesante sí me parece un nombre interesante sí no lo miré como hombre porque de verdad que sí era muy reciente o sea más allá de lo que dije antes de los tiempos y todo si llega llega el amor pero no es que estoy así con larga vista tipo mirando a ver si hay alguno que no se me pase ¿no? ¿considerarías si él está soltero? o sea no sé conocerlo un poco más fijarse ir a un show sí él va a venir a ver la obra nos prometió que iba a venir a ver la obra y bueno no sé aislar volver a no no sé qué decirte aislar volver a no no sé qué decirte intentó volar pero no te doy alas se me quedaron tantas cosas en tu cama a ver el bombazo de vuelta a ver el bombazo ahí tenemos el bombazo ¡opa al agua! el bombazo de Rocío Robles Ulises bueno está casado soltero tiene novia Ulises bueno está disfrutando de la vida los escenarios ves que siempre habla de uno en uno la aplaudo de pie no, no, tiene razón el amor no se busca el amor no se busca donde está el dinero muchacho pero le gustará el chico no, no, el amor no se busca ahí si vos querés pero digo déjala vivir pero no se vengan a hacer tampoco después las cenicientas acabo de decir yo estoy con el corazón totalmente roto lo bien que hace Priscila con vos entonces ¿no? yo se lo dije a Priscila de entrada yo no soy buen partido ¿cómo está este vínculo? ¿podemos desarrollar un poquito? ¿qué sabe Franco Torcha? ¿qué sabe Torcha? bueno efectivamente está muy mal porque ella quisiera poder sofisticar la vida de Cristianu y se da cuenta una y mil veces que no lo logra porque ahí hay efectivamente cartón corrugado versus versus un encaje una cabritilla europea inigualable o sea que yo creo que no le doy demasiado tiempo a Rocío Robles le doy todo yo soy tan fan de Rocío Robles que la Rocío la miraba la Rocío la miraba y les quiero contar a modo completamente de primicia lo siguiente este fin de semana este fin de semana me voy a poner busto te pusiste en blanco ¿cómo busto? inspirado absolutamente inspirado por Rocío Robles voy a venir el lunes y me van a ver con ¿lo puedo decir? no, no lo puedo con pechos turgentes con pechos turgentes todo el autoconciente encima todo el autoconciente encima lo van a dejar pasar así o sea Rodrigo me pareció interesante le dije un vagarto Ulises bueno Ulises bueno Ulises bueno me pareció un vagarto entonces no, no, no si a vos te presentan a alguien decís es interesante que me le echaste flir pero que va a hacer que va a decir si me encantó le quiero dar no te va a decir eso un tipo fascinante decís algo un poco más copado interesante le gusta pero que le gusta le gusta a Ulises él o su fama que le gusta todo 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 está muy bien porque hay que admirar fue al camarín se quedaron media hora charlando dejen que la gente tenga citas lo que no entiendo es por qué yo no no entiendo por qué yo no por qué vos no por qué no por qué no por qué no por qué no qué tiene ella que no tenga yo no entiendo te lo puedo explicar hay un último lo charlamos lo charlamos chicos no puedo con todas último momento a ver esto es fuerte ¿qué pasó? Martín Redrado manda a la justicia perdón no no a Luciana Salazar no todavía a Natacha Jait que hoy por cierto estuvo haciendo una denuncia por violencia de género o una foto con sangre que no sé sí muy fuerte contra su ex sí contra su ex pero amén de esa situación que vivió Natacha hoy Martín Redrado le quiere hacer juicio y la lleva a la justicia la demanda por haber dicho públicamente que él es o sí ha sido es gay básicamente ella ha sido citada tiene que estar el 8 de febrero según se conoció la citación para presentar declaración o sea indagatoria en este caso perdón en el estado de derecho de la Argentina hoy en este estado de derecho hay que decirlo urgentemente eso no puede caminar ¿por qué? porque es criminalizar la orientación sexual de alguien y no es un crimen pero él se siente juriado le hacen juicio por injuria no puede ser una injuria la sexualidad de alguien no es un injuria totalmente franco pero es lo que todavía se entiende lo que vos decís pero el tema es que él ya lo hizo con otra persona que también le dijo lo mismo bueno tampoco es un injuria que tenga contactos en la justicia es otra cosa no puede ser una injuria yo lo había hecho con Agustina Canfer que le dijo lo mismo con Agustina Canfer la llevó a la justicia pero era otro momento y eran otras leyes o sea perdón cada persona que dude de la sexualidad de Redrado será llevada a la justicia perdón porque nunca pasa con la heterosexualidad si yo le digo a Carla che heterosexual ella no se va a sentir injuriada porque yo le diga heterosexual entonces digo pensemos esto por eso no caminaría nunca una injuria así sí también no pesa lo que él desee es verdad es cierto eso no es ningún delito ni nada pero no sé si en la justicia lo pueden considerar algo que bueno por lo pronto ella tiene que presentar el 8 de febrero y ratificar o rectificar sus dichos por injurias que fueron unos tweets que posteó Natacha que acá justo tengo uno en donde le había escrito che arroba Martín Redrado al pedo me bloqueaste y la otra boba de Lulipop también cuando yo me harté de decirles que terminen con esa farsa ahora te conviene jaja es gay y tu contrato se terminó punto este tweet bueno ese fue el que ese tweet de que fecha es ese tweet ¿tene la fecha ahí? no tengo la fecha Natacha Jair usa el epíteto o la denominación digamos con cierta carga insultiva esto hay que decirlo es decir ella lo está usando como si fuese una denuncia no puede ser una denuncia tampoco hay un problema en el tweet pero ¿qué es lo que quiere denunciar ella? que es Pedro Gués Parano ella o sea el objetivo de ella me parece que no es denunciar al redrado por su supuesta condición sexual sino denunciar que esto era un acuerdo es puro y un negocio en el cual cada uno sacaba un redito uno una pantalla el otro la relación de ellos dos claro entonces por eso en el contexto de eso ella pone a ver qué nos dice Priscila del tweet el 3 de diciembre del 2017 o sea el 3 de diciembre Natacha Jair tuiteó lo siguiente ché redrado le inicia acciones le manda una carta documento seguramente ya no la respondió en el plazo que él le presentó en esa carta entonces la acción judicial continúa y la citan el 8 de febrero a una indagatoria no sé qué característica tiene la citación si es una indagatoria o es una testimonial o puede ser también una mediación o puede ser una mediación en general es una mediación no es que directamente van en supongo no sé puede ser pero eso no se termina por ahí una disculpa porque si en la mediación puede pasarse no habrá querido pedir disculpa a Natacha entonces la cita tantas cosas que terminan con una disculpa que no se da qué bárbaro no o no o no la verdad que no quiero que me hagas daño no digo que te digo te voy a hacer daño yo no quiero hacerte daño mi amor no, ya he sufrido mucho basta ¿no? empieza una nueva vida una nueva vida señoras y señores volvemos el lunes dos y cuarto de la tarde en este programa que es una bomba